¿Por qué tanta risa y tanta locura? Si sé que tu pecho padece amargura Porque vas en busca de falsos placeres Si sé que por dentro de angustia te mueres Confiézame que me has querido Y que tu amor jamás murió Confiézame que no me olvidas Igual que no te olvido yo Confiézame que siempre al verme Lloras el amor ¿Qué pasó? Confiesa que aún me quieres Que me quieres tanto, tanto como yo Tanto, tanto Tanto como yo Porque tu despecho callar no te deja Y cada palabra parece una queja Más vale que olvides y calles tu pena Volviendo de nuevo a ser como era Confiézame que me has querido Y que tu amor jamás murió Confiézame que no me olvidas Igual que no te olvido yo Confiézame que siempre al verme Lloras el amor Lloras el amor ¿Qué pasó? Confiesa que aún me quieres Que me quieres tanto, tanto como yo Tanto, tanto Tanto como yo Lloras el amor Música Música